Televisión en movimiento ¿Qué tal? Auditorio, el último día del mes de octubre, hoy por la noche llegan los fieles difuntos, ya los preparativos para este festejo, pues sí, prácticamente una fiesta, pero de aspecto cultural y por supuesto místico, el que tenemos en Oaxaca, las festividades de Día de Muertos. Televisión en movimiento De acontecimientos violentos ayer por la tarde noche, intensidad de acciones en varios puntos de la capital y algunos municipios conurbados. Hoy nuevamente se repiten algunos acontecimientos. Ya por ahí nos dan a conocer que estos integrantes de la organización 14 de junio están causando desmanes en las oficinas de la Cevitra. Algunos negocios que nada tienen que ver con este tema del transporte, pues están siendo saqueados. Tienditas, estas misceláneas y algunas otras negociaciones que con gran dificultad abren todos los días para poder sobrevivir, pues hoy fueron objeto de saqueos por parte de los transportistas. Nosotros, auditorios, seguimos insistiendo en el tema del cáncer y concluimos este mes en el que abordamos intensamente el tema del cáncer de mama. Y una vez más, exhortamos a las mujeres que ya están en edad de revisarse, autoexplorarse y acudir a ayuda profesional para que lo hagan y eviten ser parte de estas estadísticas, estadísticas mortales que cada día cobran más vidas humanas. El cáncer de mama, al igual que todos los tipos de cáncer que hay, se pueden curar cuando se detectan a tiempo. Así que, auditorio, pues hoy también seguimos hablando del cáncer. Fíjese que es terrible y a veces desalentador en muchas ocasiones ver a niños, adolescentes, estas personitas que están pues comenzando a vivir y que les toca enfrentarse a situaciones muy adversas, sobre todo cuando tienen cáncer. Y digo desalentador, auditorio, porque ya se lo comento, muchas de estas personas menores de 18 años no tienen los recursos necesarios para poder enfrentar esta enfermedad. Su familia tampoco está preparada para este fin y bueno, y aunque ya hay servicios de salud que se tratan de acercar lo más posible a la gente, a la ciudadanía, pues hay muchas personas que aún desconocen cómo poder acceder a ellos. El cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 18 años de edad. De hecho, la Secretaría de Salud nos dice que cada año hay entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Vaya cifra, la leucemia ocupa el 52% del total de estos casos. Y lamentablemente, pues estos chiquillos menores de 18 años son los que están siendo afectados. Hoy vamos a estar platicando de este tema porque hay organizaciones altruistas, auditorio, grupos voluntariados, que están haciendo una labor que hay que resaltar. Ellos son precisamente las organizaciones conocidas como AMANC, que es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños contra el Cáncer en Oaxaca, y que hoy representa Marlén Rodríguez Raimundo, directora de esta institución, a quien saludo con un gran gusto. Bienvenida, Marlén. Muchas gracias. También está con nosotros Rommel López Ramírez. Él es representante de la organización Efecto Mariposa en Oaxaca, una organización de reciente creación, pero que va con todo precisamente en esta labor de voluntariado. Bienvenido, Rommel. Muchas gracias. Buenas tardes. Hombre, un gusto platicar con ustedes, pero también es necesario que estemos enterados de las acciones que están realizando ustedes, acciones totalmente desinteresadas, acciones altruistas que van con una sola intención, ayudar a estos niños que se ven afectados por el cáncer. Marlén. Claro que sí. Pues ahorita estamos con un excelente ánimo y estamos aprovechando ese espacio para dar a conocer una campaña que va a venir a beneficiar a nuestro centro de la mano de Efecto Mariposa con Rommel. Y pues bueno, él nos va a contar un poquito acerca de lo que se trata la campaña. Es una campaña de reciclaje. Sin embargo, pues efectivamente somos una asociación que sin fines de lucro ayudamos a un buen número de niños aquí en Oaxaca. Claro que sí. Y el auditorio se preguntará qué es lo que hace este bote aquí en la mesa de Espacio Ciudadano con estas tapitas. ¿Por qué no nos platicas, Rommel, en qué consiste este proyecto de trabajo que están realizando? Sí, esta campaña de tapitas es una campaña que no nace en Oaxaca, incluso no nace en México, se hace alrededor de todo el mundo, ya es muy conocida, donde estas tapitas sirven para apoyar a niños con cáncer, incluso hay una, es importante hacer una aclaración, donde se dicen que mi tapitas ayudan a una quimioterapia. Esto no es así, ya que los niños que tienen, pueden tramitarse el seguro popular, la quimioterapia es gratuita. Entonces, lo que nosotros hacemos es que reunimos todas estas tapitas y se reciclan y esta ayuda se va a canalizar a Man Oaxaca. Ahora, es bien importante también saber que estas campañas ya se han hecho en Oaxaca, incluso yo por eso conocí en Facebook, alguien hace una publicación, yo comparto acerca de reunir tapitas, la gente empieza a responder, se da una gran respuesta, nada más era un lapso de tiempo, estas tapitas se iban fuera de México, se iban a México para beneficiar algunas organizaciones fuera, que ellos también reciben y apoyan a niños de Oaxaca. Pero entonces ahí se me quedó el interés, el por qué todas estas tapitas únicamente se van fuera de Oaxaca. Entonces empezamos a buscar la forma en que esta campaña se quedara aquí, y aparte de eso se hiciera de forma permanente, porque nada más se hacen como dos meses, tres meses, o se ponen algunas metas. Entonces, empecé a convocar, la gente respondió muy bien, e incluso ahorita tenemos ya una red, se han estado sumando muchas personas, y logramos que esta campaña de tapitas sea permanente, se quede para apoyar a niños de Oaxaca, y en este momento el beneficiario sea Amán Oaxaca. Amán Oaxaca, y bueno, los ciudadanos podemos contribuir con esta tarea que están haciendo, tanto Amán como Efecto Mariposa. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues recopilando esas tapitas, ¿no? Sí, hoy por primera vez lo estamos haciendo público como tal, en Facebook, en redes sociales, nosotros ya nos hemos movido, en Instagram, en Twitter, y lo que nosotros hacemos es, bueno, de este lado tenemos esta imagen que es Efecto Mariposa de Oaxaca, y todo es en esta idea, dice que, es una filosofía, el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo, esto es pequeñas acciones de gente buena, haciendo cosas positivas, podemos crear huracanes, entonces ahorita estamos creando un huracán de amor, un huracán de desprendimiento, y nos hemos dado cuenta que es algo que va en contra de muchas cosas que se dicen en Oaxaca, nosotros hemos visto que se dice que en Oaxaca la gente es mala, que en Oaxaca hay muchos problemas, que en Oaxaca todo está mal, que la economía, que todo, todo, todo apunta en ese sentido, y nosotros nos hemos dado cuenta que no es así, a veces eso es lo que más se conoce, pero en Oaxaca hay mucha gente buena, hay muchísima, nosotros al empezar a convocar nos damos cuenta que la gente quiere ayudar, pero a veces no sabe cómo, o no sabe con dónde, y estamos esparcidos, estamos regados, entonces lo que nosotros hacemos es un llamado a toda la gente que quiere hacer algo bueno, que quiere apoyar Oaxaca, en este momento la campaña está en las tapitas, pero también hay otras campañas que vamos a realizar. Claro. ¿Qué cifras tan fuertes las que tenemos de 5 a 6 mil niños con cáncer cada año en México? Es una cifra que realmente nos deja fríos, Marlene. Sí, realmente es una cifra muy alta, y pues bueno, pues esa es una tarea de muchos, de todos, tanto del médico que lo detecta a tiempo para que logre una cura completa, y también acerca de los síntomas, como todos los adultos, padres de familia, saber acerca de los síntomas y no perdernos en ese inter de saber que tiene tu hijo, y no saber que es un cáncer. Oye, sabemos por qué hay tantos, tantos y tantos casos, Marlene. Digo, creo que en la última década esta enfermedad del cáncer se ha extendido de forma muy alarmante, cada vez vemos adultos, jóvenes, niños, incluso bebés con cáncer. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, pues hay diferentes factores, el factor genético, la alimentación, factores ambientales, entonces no hay uno exclusivo, ¿no? De acuerdo a investigaciones, pues hay cierta carga genética que ya viene aquí como que heredándole este mal a los niños. Amán ya tiene rato trabajando precisamente en apoyar a niños y familiares de niños con cáncer. Sí, a nivel nacional ya tenemos 34 años, aquí en Oaxaca tenemos 14, y de esos 14, 6 años ya tenemos un albergue aquí en el estado. No me digas, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en el interior del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Oye, ¿qué, qué, digo, es lógico responder de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué se necesita para que un niño con cáncer pueda ser beneficiado por Amán, lógicamente, tener cáncer? Por supuesto, pero ¿cómo puede llegar, cómo puede verse beneficiado con ese servicio que ustedes dan? Bueno, pues el primer paso es que el niño esté llevando un tratamiento, que lo esté llevando actualmente y de ahí nos encargamos nosotros de un hospedaje, de alimentación, acompañamiento psicológico. Tenemos las instalaciones adecuadas para recibir y brindar esa atención a los niños. 14 años toda una vida ya prácticamente apoyando a estos chiquillos. Efecto Mariposa, una asociación de reciente creación, pero con grandes proyectos de trabajo, sin duda. Sí, como te comentaba, nosotros iniciamos el 15 de octubre, apenas tenemos 15 días, y tenemos tres proyectos en este, lo que nosotros llamamos una comunidad de voluntarios. Y son los proyectos, es Proyecto Héroes, como puedes ver acá, el Proyecto Héroes está involucrado directamente con la tapita, es, Proyecto Héroes es en hospitales, que es risoterapia, no somos expertos en risoterapia, pero hay una risoterapia, la risoterapia es del que llaman payaso clau, que es el payaso como tonto, el payaso bobo, es el payaso que se puede reír de sí mismo. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, nosotros recibimos alguna vez la invitación en el Hospital de la Niñez, iniciamos nuestros pininos, ahora sí que de forma empírica, y funcionó muy bien, aprendimos muchísimo, y por eso quisimos integrarlo. Y también el apoyo a las personas que, a los familiares, muchas veces hay familiares ahí de los pacientes, se piensa también en los pacientes, nada más, pero están los familiares que están viviendo toda la angustia, que han perdido la fe, y a veces no tienen ni para comer, hemos visto personas que tienen días ahí, y a lo mejor nada más es un café y un pan que alguien les lleva. Entonces, también queremos hacer risoterapia con esas personas, para, de una u otra forma, motivarlas. También tenemos el proyecto, y ahí se incluye el proyecto de tapitas, y que embona perfectamente. Ahora sí que lo que nosotros estamos haciendo, es que cuando nosotros estábamos recolectando las tapitas en la campaña pasada, al final yo me quedé con una tapita, que era un poquito más grande, y les dije que esa era la tapita número uno, dije, vamos a lograr que se quede en Oaxaca, y todo lo que hacemos es que nosotros utilizamos las tapitas de esta forma, como un mensaje, y ahí unimos, ¿no? De la risoterapia, que les va a dar esperanza y alegría, y también el poder ayudarlos, también, no solamente motivarlos. El proyecto Boomerang, que es en sectores vulnerables, ahorita estamos apoyando a pepenadores, ellos a veces no tienen material, no tienen guante, no tienen bota, no tienen cubrebocas, hay niños pepenando, y realmente es muy difícil. Y el proyecto Avatar, que es en redes sociales, y que esperamos que alguien que nos esté escuchando ahorita, que sepa de edición de videos, que sepa de toda esta cuestión de redes sociales, que nos quiera apoyar, esto va a hacer que hagamos videos de conciencia social en Oaxaca, pero no solamente en Oaxaca, por eso es la intención del aleteo de una mariposa, puede impactar al otro lado del mundo, y puede crear un huracán. Queremos impactar, así como es conocido Oaxaca por la comida, por la cultura y todo eso, y después es conocido Oaxaca por cosas negativas, ahora queremos que Oaxaca sea conocido únicamente por lo que realmente hay. Que es por la gente buena. Decía algo interesante, Rommel López Ramírez, Marlene, qué complicado cuando un niño, un joven, llega a enfrentar una enfermedad de esta naturaleza. Sabemos que el cáncer requiere tratamientos costosos, pero también muy rigurosos, a veces lastimosos incluso. Hemos visto cómo los niños salen de estas quimioterapias totalmente cansados, dañados, con náuseas. ¿Qué tan complicado es poder trabajar con los padres, con los hermanos de los niños y jóvenes con cáncer? Pues realmente sí es un poquito complicado, porque hay veces que son familias que a lo mejor hablan su lengua materna, no hablan el español, y a lo mejor términos médicos no lo entienden. Y aparte, pues también el impacto que causa en toda la familia. El tener un hijo con cáncer es de alto impacto, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cómo se está sintiendo realmente el niño. Entonces, es un poquito difícil, sin embargo, nosotros llevamos un entrenamiento en el cual llevamos el manejo de la familia, cómo lo hacemos el ingreso y cómo continuar con este tratamiento, porque precisamente Amangua Jaca trabaja para que los niños no abandonen su tratamiento, que ellos lleguen a terminar, entren a la etapa de vigilancia y sea un superviviente al cáncer. ¿Me permite hacer una pequeña pausa? Regresamos con este tema que se queda pendiente, Marlene, cómo evitar que estos niños no desistan de esta lucha contra esta enfermedad tan grave, el cáncer. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, pero regresamos en breve a Espacio Ciudadano, canal 152 de Easy. Vamos y regresamos.